qué tal buenas tardes bienvenidos sean a un nuevo vídeo en mi canal en esta ocasión como pudieron ver por el título del vídeo les traigo varios collares para hacer en esta cuarentena yo les voy a mostrar los que yo he estado realizando y los vídeos que les tengo para los próximos días todos los collares que van a ver aquí yo se los voy a estar realizando uno a uno si les interesa ver el paso a paso bueno pues los invito a que se suscriban a mi canal y que estén pendientes de esos vídeos los collares que les voy a mostrar aquí yo los hice para hacerles este vídeo pero los próximos vídeos son de otros colores los collares así que si a ti te gusta este collar en esta forma y quieres ver alguna otra opción bueno pues te invito a que te suscribas porque te repito los próximos vídeos van a ser estos collares pero otro color para que veas opciones que puedas ver opciones ok el primero que te estoy mostrando aquí bueno es un collar con su base en cordón esta textura es de tela si tú estás iniciando en la bisutería o te interesa iniciar bueno pues yo te voy a dejar aquí en este canal en mi canal vas a poder encontrar vídeos informativos sobre bisutería me gusta mucho las manualidades pero en general si todas las manualidades pero hago mucha mucha bisutería entonces bueno yo siempre trato de decirte precios cantidades a todo lo que yo puedo para empaparte de conocimientos en cuanto a bisutería lo poquito que yo sé bueno yo te lo voy a ir transmitiendo en este canal tú vas a poder ver todo eso por si a ti te gusta elaborar tus piezas para ti misma o bien si quieres hacer negocio ok entonces el primero que te estoy mostrando aquí es envase en tela aquí lleva cadena aquí yo utilicé eslabón de cadena para rellenarlo porque la idea aquí es ir poniendo cadenas en el centro a la más larga y luego vas disminuyendo el tamaño entonces cuelgan cadenas y déjame te muestro por ejemplo pusiera cesta y qué va a pasar si ponen la otra bueno quedaría muy pegadita y no perdón no luciría bien la piedra muy junta entonces es por eso que se tiene que rellenar con algo bueno y para mí lo más apropiado para que se vea es como que esa armonía visual en esta parte fue rellenar con más eslabón de cadena entonces bueno así fue como yo hice este collar para este tipo de collar bueno yo tengo como propuesta con que lo podrías utilizar a este collar yo no le haría unos aretes grandes porque es grande el collar yo le hice estos aretes que son chicos y cortitos nada más así con la perlita envuelta en alambre esta técnica de envolver así la perla la aprendí hace poco ya ven que les comenté que estoy tomando unos cursos en la universidad bueno pues ahorita no pueden ser presenciales por la situación por la que estamos pasando así que es pues en línea no se lo están dando las las clases en línea y bueno como propuesta yo tengo aquí este reloj yo lo combinaría con este reloj o con o bien pues no sé como uno como este más o menos o también pudiera ser tal vez con este en color blanco pues a mí se me hace como que se vería bien pero ya no le pondría los aretes o sea ya nada más usaría así el reloj y el collar y una blusa bonita no sean algún pantalón o algún short unas sandalias y bonito para este verano ya se vería muy muy lindo ok vamos a mostrarles el siguiente mientras les muestro el siguiente amigas quiero comentarles algo ya ven la situación por la que estamos pasando en el mundo todos esa situación que nos aqueja a todos bueno quiero darles ánimos quiero decirles no se dejen de caer no dejen de hacer sus creaciones sus piezas ustedes si tienen el material sigan trabajando si les es posible pedir en línea bueno pueden hacerlo no les voy a mencionar algún lugar en específico porque pues ustedes tienen la libertad de buscar en internet la tienda que ustedes quieran o en su ciudad pueden buscar la tienda que ustedes quieran tengan ánimos amigas toda esta situación va a pasar va a pasar créanme lo en días anteriores yo escuché o vi también publica algunas publicaciones donde decían que algunos centros laborales no van a permitir el ingreso de las personas con joyería ni barba es decir pues quieren mantener la limpieza lo más que se pueda y está bien o sea son medidas de prevención que está muy bien pero yo me yo les estoy mencionando eso porque muchos dicen que por ejemplo la joyería o en este caso que nosotros utilizamos bisutería bueno en algún grupo yo vi que decían ay no pues ahora sí nos pasaron a como que a molestar pero en otra palabra lo decían pero yo creo no en todos los lugares va a ser así o sea no crean amigas que que la bisutería o que este tipo de piezas se va a dejar de utilizar o sea no se va a acabar el esa feminidad que tenemos de querer traer colgado un aretito un collar o andar bonitas eso no se va a terminar amigas o sea y esa situación que estamos pasando si va a pasar va a haber una solución tengan ánimos tengan confianza miren que si ustedes creen en dios pues ya con eso o sea que eso nos llene hay que tratar de ser feliz con lo que tengamos y si ustedes o por ejemplo yo tenemos material siéntanse afortunadas amigas la verdad que las personas que hacemos esto de la bisutería o en general las que hacen manualidades créanmelo que ahorita somos afortunadas o sea somos muy muy afortunadas porque porque si tú te dedicas por ejemplo a esto de la bisutería bueno se supone que tú debes de tener tu material a lo mejor tú te surtiste antes a lo mejor puedes hacer compras en línea que se yo o como mi amiga lupita y en este momento aprovecho para enviarle un saludo mi amiga lupita el otro día me estaba comentando que ella hizo un collar hagan de cuenta así como este pero ella lo agarró de el cordón de una cortina o sea ella que está aprendiendo apenas y ella lo que quería era practicar entonces me dijo me dijo ella me dice pues por mi nombre me llamó por mi nombre mari pues es que mira este el cordón en realidad es de una cortina o sea yo le agarré una cortina elegí felicidad del lupita o sea porque ese tipo de cordones si lo venden en las tiendas de bisutería pero ella no lo tenía a la mano o sea no podía salir más bien a las tiendas y lo que tenía a la mano era un cordón de sus cortinas y créanme que lo usó y no está mal porque ella lo utilizó para practicar a lo mejor no se lo iba a poner o a lo mejor no lo iba a tratar de vender pero si le sirvió para practicar y yo la felicité le dije oh qué bien lupita en otra ocasión me comentó que utilizó ahí no entendí bien qué fue lo que utilizó pero creo que era un remache de un vestido algo algo utilizó de una blusa que ella recicló algunas piezas citas y lupita si me estás viendo te pido por favor que dejes tu comentario aquí para que nos cuentes a todas cómo es que tú reutilizaste esa blusa o qué materiales son los que tú reutilizas para que las amigas que nos están viendo aquí pues también aprendan de que pueden usar sus cosas y cuando les digo que en realidad somos afortunadas las que sabemos hacer este tipo de cosas o manualidades es porque mentalmente nos vamos a mantener sanas ocupadas distraídas o sea quien no quisiera ahorita tener una actividad créanme lo que yo estaba en contacto con gente o he platicado con gente que dice o sea estoy deprimida me estoy desesperando mucho entonces yo digo bueno nosotras somos afortunadas porque tenemos una actividad créanme lo amigas que tú que estás viendo este vídeo eres muy muy afortunada porque porque aún con la situación que está viendo tú tienes un teléfono en tus manos tú tienes una tablet una televisión tú tienes para pagar tu internet estás bien tu familia estás bien y sigues todas las medidas de precaución entonces de verdad siéntete afortunada sigue trabajando haz tus piezas si me vamos a salir adelante de verdad que vamos a salir adelante entonces bueno amigas no no les quiero entretener mucho con mi mensaje pero espero que sea un mensaje que lleve positivismo que te llene un poquito de paz y de esperanza de verdad que si tú también tienes algún mensaje de esperanza déjalo que abajo en los comentarios a mí me gustaría mucho leerte dejarte tu corazoncito que vamos a animarnos entre todas que este canal sea de todas vamos a animarnos y dejarnos un mensaje bonito ok amigas bueno el siguiente que les déjenme pongo los aretitos de este aquí para que se vayan viendo ya los juegos el siguiente que les voy a mostrar es este este es un árbol de la vida este aro yo lo hice con alambre los árboles de la vida que he visto por lo general nada más traen las raíces con alambre pero en mi caso yo le quise poner esas seis perlas porque este árbol de la vida yo lo hice personalizado o sea estas seis perlas para mí representan a mí a mi primera familia es decir mis padres mis hermanos el hogar en el que yo nací que crecí entonces esas serían mis raíces cada quien en caso de que quieran hacer su árbol de la vida yo les voy a mostrar en próximos vídeos cómo hacerlo si ustedes quieren pueden así igual personalizarlo ponerle no sé si fuiste tú tu hermana tu hermano tu papá tu mamá o sea ponen el número de perlas o de piedras que tú quieras aquí abajo luego ya ponen las raíces y esto la parte del árbol puedes ir poniendo cada y mira como en cada rama yo le puse seis somos seis en esa mi primera familia y cada rama pues yo puse alguna piedra o perla o algo que siento yo que representa la vida de cada uno de esos integrantes de mi familia en mi caso bueno pues tengo ya mi familia con mi esposo y yo también lo representé aquí porque así es como siento yo que es mi vida o sea esto puede ser personalizado igual si tú tienes una clienta si tú vas a utilizar esto para negocio te recomiendo que le preguntes cuántos son en tu familia o qué quieres tú que lleve la raíz cómo ha sido tu vida si tu vida ha sido fácil o difícil no sé depende tú puedes ir enredando las raíces o las ramas según tan complicada o tan fácil haya resultado tu vida está muy padre esto porque es hasta divertido o sea es bonito todos los árboles quedan muy muy lindos y a mí me gustó mucho realizar este tipo de bolito ok aquí nada más le colgué así una motita y su cordón lo hice con esta gamusa así torcidita que yo me rehusaba en vídeos anteriores dije que me rehusaba a utilizar la gamusa que no me parecía bien muchas de ustedes me estuvieron dando ideas y tips de que esto se puede utilizar con alguna camisa o alguna blusita que tenga el cuello o sea que me cubra muy bien entonces yo les explicaba que porque una sola gamusa a mí no me gusta cómo queda bueno eso ya se los explicaría en el siguiente vídeo cuando les muestre cómo se hace este árbol de la vida pero bueno este es el segundo collar que les estoy mostrando se fijan que van a estar muy muy entretenidas en estos próximos días yo no les había subido vídeo tan tan seguido estas semanas porque ando haciendo algunas modificaciones aquí en la casa andamos muy ocupados mi esposo y hoy pues la verdad ando muy muy ocupada entonces lo que hice fue hacer las piezas y ya se las voy a ir mostrando en los próximos vídeos aquí el siguiente collar se trata de engarces bueno aquí les estoy mostrando el cierre tiene es a base de perlas y engarce las perlas son de las más chicas las más medianas y luego en la parte frontal tenemos ya las más grandes y en esta base de collar que hicimos a base de engarces puse un dije algún dije como estos yo ya se los había mostrado en un vídeo anterior en el vídeo que yo les mostré puse una agata este tipo de piedra se llama agata a mí me gusta mucho es una piedra que a mí me parece muy fina la agata me gusta mucho esta piedra yo si la considero cara no es barata de esta no les voy a decir precios porque varían en la gata varía hay de muchos colores está muy hermosa y si me permiten yo les recomiendo mucho que incorporen agatas en sus piezas es muy 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 linda ok aquí lo que quise hacer fue hacer una especie de como media flor y luego bueno le puse un adornito en el otro dije que les mostré utilice una agata entonces mucha perla y piedra así y luego fui disminuyendo también se me se ve muy bonito el otro dije este no se los he mostrado hacer pero como les digo en próximos vídeos van a ver exactamente todas estas piezas y esto es así muy muy lindo este collarcito a este no le hice aretes porque bueno yo tengo muchos aretes de perlitas y es con lo que los pienso usar a lo mejor nada más con una perlita cuando utilice este tipo de collar yo no voy a utilizar ningún reloj ni nada más porque quiero que el protagonista sea nada más este collar me gusta muchísimo ok amigas lo siguiente que les voy a mostrar es un collar que es un atrapasueños miren este collar me lo encargaron de tarea en la universidad fue una de las tareas que tuve que realizar entonces bueno aquí está es un atrapasueños muy sencillo la técnica que se utiliza para la base de el collar esta sería mi base del collar es una que se llama técnica de separación de piedra y prácticamente es ir haciendo nudos y poniendo piedra este tipo de piedra es el material que sobra de cuando cortan las piedras piedras preciosas esta es una buena piedra pero es como que el sobrante me imagino no lo quieren desperdiciar porque pues son piedras preciosas semi preciosas más bien y pues las venden así como chip les llaman chip entonces está la base del círculo este es alambre de memoria utilice alambre el número 24 algunas perlas y lo nylon les menciono todo eso por si quieren ir apartando las cosas que van a utilizar si les gustan estos bueno si quieren ver cómo los voy a hacer va a ser en próximos vídeos entonces por eso les menciono lo que utilice por si quieren ponerse listas que digan bueno yo tengo ese material y lo voy a listar para cuando marie suba el vídeo entonces bienvenidas pues suscríbanse al canal y esperen este vídeo van a estar muy muy padre los próximos vídeos en este caso aquí pues por lo general los trapasueños llevan hojitas yo no las tenía porque ahorita no puedo salir mucho a las tiendas no se puede salir tanto pero pues no me preocupo o sea lo hice con una motita pero pues igual yo creo que voy a hacer una hojita se acuerdan que en uno de mis vídeos yo tengo como hacer una hojita entonces esa hojita puede ser como para estos la verdad que sí o sea uno mismo lo puede hacer es lo que les digo afortunadas somos las que sabemos hacer cositas ok eso sería mi próximo collar para este collar yo sí tengo como opción utilizar algún reloj y yo pues elegí es aunque no es el mismo tono de azul pero siento que después si se ve bonito si se ve bonito no sé cómo que con una blusa lisa casual algo así muy 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 seriecito nada estampado para que lo que pueda lucir sea el collar y no tanto la blusa sea que luzca el collar y sea bonito esto yo lo veo como algo casual algo como para todos los días que puedas andar bien bonita o sea no hay pretexto como de que hay no pues no salimos a ningún lado no amigas hay que arreglarnos para uno ya está en la misma casa cuando ya tengas toda tu casita limpia todo a gusto pues arregla te ponte de bonita y pues si vas a estar vas a estar bonita en tu casa y te vas a sentir bien ok el próximo collar que te voy a mostrar que es algo muy muy sencillo ok aquí a este no le hice esta es su parte de atrás a este no le hice pulsera mira es algo nada más así vamos a hacer aquí un espacio este tipo de cadena que te estoy mostrando aquí es una cadena que la llaman cola de rata pero es es como un metal o sea es un no es la cola de rata que conocemos normalmente como como un hilo como un algodón un listón un cordón más bien no este es como un metal mira quiero que lo veas de este tipo de cadenas hay así en plateado también la puedes encontrar en dorado pero también en las tiendas de bisutería las puedes encontrar como chapa de oro si puedes cómprate la chapa de oro si quieres que tu pieza te dure más por ejemplo no sé y me imagino que utilizarás una piedra hay alguna que se llama ojo de tigre o o ágatas o sea las agatas son muy bonitas cuando compras una piedra así algo carita bueno pues quieres que tu collar te dure mucho más y ahí yo sí te recomendaría que comprarás la cadena en chapa de oro no es cara no es tan cara es relativamente cara pues y bueno aquí la base es ese cordón cadena cola de rata si se llama aquí utilicé grapa y perlas o sea utilicé de varios colores así es como me gustó a mí y también es un collar como que básico lo puedes utilizar todos los días se ve bonito se ve lindo y está muy sencillo de hacer la verdad que sí y no hay pretexto para andar bien bonita o igual puedes preparar muchos de estos para cuando puedas realizar tus ventas no sé este o regalar también puedas regalar yo siempre ando regalando muchas muchas cosas entonces bueno ya tengo aquí varios para mí a ver cuál me escojo y también tengo para regalar ok amigas espero que todo todo les esté gustando déjenme hacer un espacio aquí para traer los siguientes ya nos faltan tres bueno aquí les voy a mostrar de una vez esta pulsera que estuve haciendo esto también fue de una tarea que tuve que hacer para la universidad entonces déjenme les doy mi sincera opinión se las estoy mostrando porque bueno hay que ahí hay opciones o sea tengo que mostrarles todo todo lo que hago de pisutería porque de eso se trata este canal yo quiero que ustedes pues se empapen se empapen de todo qué materiales pueden utilizar y bueno aquí quiero darles mi opinión muy sincera tal vez no esté bien que lo diga pero pues quiero ser muy sincera con ustedes esta pulsera y también no me gustó tanto la verdad no me gustó porque la base de esta pulsera es piel se supone que tiene que ser piel cuando me encargaron hacer esta pulsera me pasaron una foto entonces lo que hace uno pues es replicar aquella foto aquella pieza y empieza uno a armar es lo que vas a nada más es lo que haces ya luego les daré mi opinión de de la universidad entonces las piedras que a mí me dijeron que pusieran eran cristales eran material que yo creo que no combina con la piel yo creo que hay otro tipo de material como para combinarla entonces yo trate de hacerla pues lo más parecido a lo que a mí me lo dijeron como que ponerle dije citos trate de ponerles pues en el color más más cercano que se pareciera que la gama de colores estuviera lo más acertada posible pero la verdad que a mí no me gustó yo no le veo tanta utilidad esta pulsera porque porque los materiales no combinan si se trata de que andas como que en un ambiente más más áspero más pesadito no sé me lo hace parecer esta pulsera pues no los materiales no combinan la hice porque tenía que dar cumplimiento con pues con esas tareas para pues sí para los para las clases de la universidad pero no 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 a mí no me gustó la verdad no sé si el grosor o sea no no me gustó les voy a hacer vídeo de esta cómo se hace porque tal vez algunas de ustedes si les guste pero voy a modificar muchas cosas de este tipo de pulsera igual si se las quiero hacer porque son materiales que ustedes deben de conocer como que el uso de la piel el uso de de este material que muchos lo llaman pues que quesadillas o dientes de cocodrilo en algunos otros países como en españa que también me ven les envío un saludo hasta españa me dijeron también que el nombre que reciben en muchos lugares que que me ven y bueno pues sí esa sería la siguiente pulsera que estuve haciendo discúlpenme si alguna de ustedes si le gustó pero pues tengo que serles lo más sincera posible ok amiga el siguiente collarcito que les quiero mostrar es este con su base en cordón este se llama cordón encerado grueso así es un collar largo y es un corazón vean qué lindura a mí este corazón así me encantó ok es un corazón y le puse una motita así nada más a este si le hice sus aretes porque se me hace sencillito se me hace muy bonito y pues le hice unos aretitos así elegantes bonitos que luzcan lindos y bueno pues estos son así le hice ahí esa media espiga díganme si quieren un tutorial exactamente de estos aretes y luego otro del collar o que les haga los dos en un mismo vídeo yo quiero yo creo yo creo que este si merece un tutorial solito estos aretes me encantaron están bien bien bonitos y si se los hago estos aretes sólo se los voy a hacer del mismo color porque me parece como que el negro es el básico y me encanta si me permiten la sugerencia cuando vayan a hacer unos aretitos así que digan ustedes no esto es como que si valen la pena les recomiendo que utilicen un ganchito para arete en chapa de oro porque bueno pues porque quieren que les dure bastante que se vea bonito que luzca lindo porque el esfuerzo de realizarlos bueno pues ya ya valió la pena entonces quieren que sus productos pues les duren un poquito más entonces este es el siguiente que hice a mí este es me parece muy lindo muy muy bonito uno como este también lo hice en color rojo en pero si ya no lo tengo aquí físicamente conmigo eso se lo regalé a mi hermana entonces déjenme les dejo un pequeño videíto aquí de cómo luce en color rojo miren como pueden ver aquí está otra opción es un collar largo se ve muy bonito también en color rojo y bueno pues en esta ocasión mi hermana se lo puso con un vestidito es un vestido casual lo puede usar todos los días y se ve muy bonito porque la gamusa así trenzadita pues le da como ese aspecto casual y elegante a la vez ok ok amigas el siguiente que les estoy mostrando es otro como este en color negro pero aquí sí que exagere con las piedras miren nada más su base también es de cordón grueso y el corazón pues es así es con alambre y piedras todas estas piedras son lo que decimos sobrantes que así lo decimos en realidad en realidad no son sobrantes porque pues todo se utiliza pero bueno este es el siguiente que hice este es más grande y este lo hice nada más así con ese cristal que se llama gotita pero miren muy chico vean la diferencia pero bueno pues ahí están esos dos son esas dos opciones que les quise dar traerles así como que dos colores y ya vieron el otro también en rojo como queda y bueno esas son las opciones que les traigo amigas espero que les gusten díganme que les parecieron cuáles gustó más créanme que vamos a tener mucho mucho trabajo espero ya estarles subiendo vídeos más seguido y para estar con ustedes o sea darles ánimos amigas y no estén pensando en otra cosa que no sea sus materiales su bisutería su trabajo su casa su comida su familia sean positivas y vamos a salir adelante todas todas juntas y bueno yo estoy haciendo aquí mi aportación si a ti te entretiene y te es productivo ver esto aprender sobre todo aprender bueno pues te invito que te suscribas a mi canal en este canal te repito vas a poder encontrar muchas manualidades pero bisutería bisutería me gusta muchísimo entonces voy a tratar de traerte todos mis conocimientos yo mostrarte todo el material que pueda todo lo que yo pueda hablar sobre sobre la bisutería pues créeme que lo voy a hacer y bueno amigas antes de terminar este vídeo quiero aprovechar para enviarle un saludo también a dos jóvenes que quiero mucho son dos muchachas ellas se llaman gabi y julie escajeda a ellas les mando un saludo un abrazo hasta donde se encuentren cada una una vive en eeuu una vive en méxico y a las dos las quiero mucho muchas tengan en cuenta tomen en cuenta que en cuanto las vean les regalo algo un collarcito pulsera algo las quiero mucho les mando un saludo y bueno amigas esto es todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado te sea de utilidad y te suscribas al canal para estar pendiente de los próximos vídeos gracias por ver un saludo